Como la ubicación cronológica de Sonic CD ahora es algo completamente oficial, tengo la fantasía infantil de que ahora debería dejar de ser algo tan polémico, y que se pueda hablar más libremente del asunto. Pues durante los dos años que pasaron desde que hice esos dos vídeos, me gané un odio inconmensurable por cierta parte de la comunidad, lo que hacía que me dé muchísimo miedo siquiera mencionar el tema de la cronología de Sonic CD. Cuando Ian Flynn por fin confirmó su ubicación en la continuidad, sentí un gran alivio porque precisamente significaba que podía hablar de cosas que no había podido mencionar en su momento. De hecho, antes de que siquiera mostraran un pixel de gameplay de Origins, yo mismo había traído la noticia de que de manera totalmente oficial, SEGA declaró que Sonic CD va entre el Sonic 1 y Sonic 2. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? ¿Acaso pienso desmentir la palabra de SEGA? Para nada. Quiero dar a conocer un hecho que muchos intentan ignorar, y es que esto es algo que se decidió recientemente, y que no es para nada algo que ha estado desde siempre como muchos afirman. Aunque, para empezar, quisiera defender y explicar mi postura con respecto a lo de la cronología, es decir, porque fui tan insistente con poner a Sonic CD como el último en la cronología clásica. Pues bastante gente ha saltado con el argumento de que solo me lo he inventado para ganar visitas, y hacer salseo. Insinuando que quiero obtener ingresos fáciles, cuando, si bien es evidente que quiero generar algo de ingresos con mi contenido, cosa que nunca he negado, no quita que todo el debate de la cronología para mi solo ha sido un tema más de los muchos que he tocado en el canal, Y como dato para esta gente, el vídeo más largo sobre el asunto, fue desmonetizado desde el día cero porque puse una musiquita de anime. Y es que con este debate he dado un poco más de prioridad el hacer conocer mi punto de vista, que obtener algún tipo de remuneración. Así que no, no fue por dinero, sino que habían motivos de peso reales, y nada insignificantes para que considerara que el título era el último de la cronología clásica. ¿Cuáles son esos motivos? Pues, en primer lugar, uno de los padres de Sonic, y director de Sonic CD, Naoto Oshima, dijo que dicho juego no era un Sonic 3, dando a entender que no era una secuela de Sonic 1, o Sonic 2. Algunos veían esto como algo ambiguo, y tienen razón. Pero, mucho tiempo más tarde el mismo mencionaría que Metal Sonic es una versión avanzada de Mecha Sonic, insinuando que son la misma serie de robot. Cosa que tiene sentido si vemos que Rocket Metal también es considerado un Mecha Sonic. Otro miembro del desarrollo de Sonic CD, Masato Nishimura, quien es conocido por la famosa imagen oculta de la diversión es infinita, dijo exactamente lo mismo que Naoto Oshima, dejando en evidencia de que Metal Sonic fue planeado como un robot superior a los Mecha tradicionales. Muchos intentan justificar esto diciendo que Eggman simplemente no pudo recrear a Metal Sonic para los eventos de Sonic 2 y Sonic 3. Pero el problema es que eso es desviar el debate, pues lo que tanto Oshima como Nishimura dijeron, es que Metal Sonic es una evolución de los Mecha Sonic, cosa que únicamente es posible si los Mecha fueran creados primero. Con respecto a mi argumento de la campaña publicitaria que decía que Sonic 4 era la secuela de CD, le tomé tanta importancia, porque quien empezó con eso fue el que actualmente es el presidente de SEGA en Japón. En su momento no se me hacía algo de peso mencionarlo, porque tanto los trailers como las demos, y otras páginas donde se había dicho esto, eran completamente oficiales, por lo que pensé que no era necesario aclarar tanto. Por cierto, ya que estamos con las páginas, recuerdo algo muy chistoso y es que la gente solía descanonizar a Sonic 3D Blast para poder utilizar el argumento de que en las páginas de Sonic 4 mencionaban que dicho título era una secuela directa de Sonic y Nocules, cosa que únicamente tiene sentido si no hubiera ningún juego de por medio. Ahora que Sonic CD está oficialmente entre Sonic 1 y Sonic 2, la gente nuevamente vuelve a considerar a 3D Blast como un juego canónico. Sí, ya se confirmó que ese título es parte de la continuidad, pero es tema para otro vídeo. En fin, hasta principios de este año seguía sosteniendo que Sonic CD no iba entre el Sonic 1 y el Sonic 2, pues el año pasado me comí dos de los baiteos más grandes de la historia tras ver que en el primer anuncio de Origins pusieran a Sonic CD como el último tanto en la imagen como en el orden de los gameplays, y para rematar, después hicieron lo mismo con la portada del cómic especial por el 30 aniversario de la franquicia. Todo esto me terminó confundiendo muchísimo tras que Ian Flynn revelara que Sonic CD ahora se ubica de manera oficial entre Sonic 1 y Sonic 2, por lo que para quitarme la duda tuve que preguntarle de manera directa sobre lo que pasó, y me dijo algo que ya me estaba viendo venir, y es que SEGA estaba exactamente igual que los fans, ya que internamente la ubicación cronológica de Sonic CD siempre fue un debate, motivo por el cual durante años vimos tantas declaraciones oficiales diferentes con respecto a la continuidad. But Sonic CD goes in between 1 and 2. It's a recent decision, isn't it? SEGA slash Sonic Team decided its chronological location now, or was it always like this? That, I don't know. It kind of depends on who within SEGA, you ask. Some seem to be of the opinion that, oh sure, that's always how it's been. Others going, no, there's been some room for discussion. No fue hasta la planeación del modo historia de Sonic Origins que SEGA de manera firme se planteó en donde posicionarlo cronológicamente, e Ian Flynn estuvo ahí para presenciarlo y dar su opinión al respecto. Here's a question from somebody. What was the extent of your contribution to Sonic Origins? Did you come up with the general ideas of what the story presented in them would cover? Or did SEGA dictate that? I was involved with the group that addressed the project, I guess I can say that, and was one of the voices weighing in. And then what that group decided is where I went from to do the script, and so on and so forth. Incluso intento persuadirlos de dejar a Sonic CD como el último de la cronología clásica, dando argumentos sobre el porqué debería de ser así. For what it's worth, I did pitch the idea that CD came at the end. Because to me it made sense that it'd go 1, 2, 3, and Knuckles, and then Eggman tries to get the Time Stones to undo the original trilogy and all of its failures. But that got vetoed, so we have 1 CD, 2, 3, and Knuckles. And there we go. That is the answer. It is set in stone. Set in Time Stone? En lo personal, creo que prefirieron dejar a Sonic CD entre Sonic 1 y Sonic 2 por un motivo estético, y no narrativo, pues visualmente Sonic CD se acerca mucho más a Sonic 1, que a Sonic 2. Ya que estoy con el tema, quisiera hablar sobre la imagen maldita de Tails que me sigue hasta en mis pesadillas. Pues es el argumento más utilizado sobre el porqué Sonic CD supuestamente siempre fue entre Sonic 1 y Sonic 2. Y resulta curioso saber que el mismo autor de la imagen, Yamaguchi, mencionó que ese arte fue para que los fans situaran el juego allí, nunca afirmó que esa fuese su ubicación cronológica oficial. De hecho, como lo mencioné antes, otros dos miembros del equipo de desarrollo mencionaron que Sonic CD nunca fue visto como una secuela del Sonic 1. Siendo Nishimura mucho más directo, pues dijo explícitamente que Yamaguchi solo hizo el arte, asumiendo donde iba situado el juego, pero que, como tal, esa imagen de Tails entraba en contradicción a nivel narrativo debido a la presencia de Metal Sonic. Con respecto a por qué hay un coche en la imagen, es porque Yamaguchi quería que el Lotus Super 7 se convierta en el vehículo característico de Tails, de la misma manera en la que el Lamborghini Countach era el vehículo personal de Sonic. Curiosamente, para la segunda entrega de Sonic Drift parecen haber tomado en cuenta esto, pues remodelaron el vehículo de Tails para que se pareciera más a un Lotus Super 7. Esto llegó tan lejos que también le dieron ese vehículo en uno de los mangas oficiales. Perdón si me salí del tema, pero tenía que explicarlo porque muchas personas siguen pensando que la imagen es una referencia a Sonic Drift. Regresando al tema. ¿Saben por qué me veía venir lo que Ian Flynn me dijo? Pues porque hace como un año tuve una charla con Ken Balow, que, para el que no lo recuerde, es la persona responsable de la publicidad de que Sonic CD era una precuela de Sonic 4. El mismo me mencionó que al final SEGA nunca se decidió por dónde ubicar cronológicamente al juego. Y eso terminó provocando que yo cambiara los títulos de mis vídeos, y los recortara, para que pasarán de afirmación a una opinión. Y eso sin dudas terminó siendo mi mayor error, afirmar que la cronología ya estaba totalmente establecida. Si bien es verdad que como pudieron ver en este vídeo, realmente tenía motivos de peso para considerar a Sonic CD como el último en la cronología, debí de haberlo formulado como una teoría o una simple opinión en primer lugar. De haberlo hecho, probablemente las cosas serían diferentes. Pero bueno. Por último y por si acaso, quisiera dejar en claro nuevamente que lo de Sonic CD ahora es completamente oficial. Puede que continúe viéndolo como algo inconsistente debido a lo de los Mecha Sonic y Metal Sonic, pero seguro en algún momento se me ocurre alguna buena teoría que no recurra a que Robotnik se quedó sin materiales o sin tiempo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su poderoso like y compartirlo para que mi contenido llegue a más personas. Sin nada más que decirles, me despido, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias!